En el programa Las 8.45 se abordó la creciente inseguridad en el país y la agenda legislativa. El diputado Ronald Portillo, del bloque Vamos, fue consultado sobre la interpelación del titular de gobernación, Francisco Jiménez, que ha estado estancada durante varias semanas. Portillo sugirió que la falta de quórum para avanzar en el juicio político podría ser una estrategia del oficialismo o incluso de la misma cartera del interior, lo que refleja una preocupación sobre la transparencia y rendición de cuentas en el gobierno. Objetivamente, sin percepciones, hay una alza en ciertas actividades delictivas, principalmente extorsiones. Ya el fenómeno de extorsiones efectivamente está a la alza. Ya tenemos casos de que ya no son solo pandillas, ahora hay simuladores y hay otro tipo de estructuras que están dedicándonos al que es el tema de la extorsión. Ese es uno de los delitos que sí está a la alza. Robos es otro de los delitos que está a la alza. Hoy, la asociación de periodistas denunciaba también que habían ingresado a su sede y habían sustraído documentación importante también. Entonces, esos dos delitos o esas dos tipologías delictivas considero yo que están a la alza. Y los homicidios, pues, lamentablemente... ¿Y, digamos, hay algún dato o estadística que sustente tu tesis? Sí, hay centros de análisis. Por ejemplo, el CIEM ha publicado algunos análisis. Prensa Libre también ha publicado algunos análisis. Podemos ver también información estadística que tienen registrado el Ministerio Público, Policía Nacional Civil. Si es una realidad objetiva de que por lo menos esas dos tipologías, como es robos y extorsiones, van a la alza. Refirió que el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEM, ha publicado datos sobre hechos de inseguridad, además de la PNC y del MP. Portillo indicó que el Estado debe responder cuando la inseguridad ha desbordado con todas las acciones disponibles. El Estado debe responder con toda su capacidad para contener el tema de la criminalidad. Recordemos que los Estados se organizan para garantizar la vida, en primer lugar, y la libertad de las personas. Entonces, yo siempre he sido de la opinión que cuando estas acciones están siendo desbordadas ya, el Estado debe entrar a responder con todos los elementos que tenga para garantizar la vida de las personas. Y me iría más allá. También debemos de permitir que las personas garanticen su propia vida. Y ha sido una discusión que se ha detenido en el Congreso también. Esta famosa ley que buscaba la legítima defensa, ¿verdad? Como simplemente, ¿verdad?, que cada ciudadano pudiera defender su propia vida. Y yo creo que esa es una postura que también debemos de analizar, porque si el Estado no está siendo capaz de garantizar nuestros derechos, el ciudadano podría ser la primera persona que podría garantizarlos de la manera que considere que pueda defenderlos, ¿verdad? El diputado indicó que el desborde de la criminalidad en el país está respaldada con una ley que permite los patrullajes combinados con el Ejército, operativos que anunció recientemente el Ministerio de Gobernación. Lo invitamos a escanear el código QR que se encuentra en su pantalla para ver esta entrevista completa. También puede visitar nuestra página de YouTube de Canal Antigua.